¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos por fin a Pokémon GO La cuestión es que tenía pensado grabar la cámara, pero yo creo que lo vamos a hacer como muchos youtubers que he visto Que es que vamos a enfocar directamente el móvil Bueno, me ha costado un montón conseguirlo en iPhone, he tenido que hacer un montón de pirulas Y aún no he empezado nada, o sea, ni tengo el personaje creado, ni he jugado, vamos, lo que he visto en el móvil de mi novia Que estuvimos jugando en Málaga y la verdad es que yo con el festival, pues no he ido a jugar nada Bueno, tenemos allí a Blessure ya, no nos enfoques, pero están allí Blessure y Town Que nos hemos venido aquí a una parte de Valencia que se llama Pikachu para jugar Y es la primera vez que abro Pokémon GO en mi móvil, así que me voy a poner al lado tuyo Y lo vamos a quedar con todos vosotros y voy a crearme mi personaje, pues aquí con vosotros, ¿vale? Tengo pensado apuntarme a la serie que tiene Town y Blessure, así que vamos a estar por ahí haciendo un montón de cosas Así que ya sabéis chicos, que si os gusta mucho, dejad vuestros Fukulais para que queráis ver más Pokémon GO en el canal Como les comento, bueno, estamos aquí, enfoca para allá, sin enfocarles a ellos Estamos en como una parte de campito y de, bueno, que yo creo que aquí tiene que haber un poco de Fucón Yo me he cogido el equipo, me he traído, mira, 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 me he traído la gorra de, pues eso, de entrenador Pokémon, ¿no? También me he puesto mi Shorts y mi Fucca, bueno Tenemos aquí, si me quieres registrar con Google o con el club de entrenadores Pokémon ¿Qué hago? Me están dando ya en el Pokémon GO Pokémon quiere enviarte, sí, quiero notificaciones y quiero que me digas todo lo que tienes para mí Me ha tocado pues bajármelo desde USA y de hecho me he comprado una GIF card para poner, eh, poner inciensos y cosas de esas Vale, sí, sí, yo tengo que estar alerta a todo momento para recibir porque paradas, gimnasios y todo ese tipo de cosas El problema es que yo soy un noob Lo que sí que tengo que decir, chicos, es que yo he jugado a Pokémon, ¿vale? Desde hace muchísimo tiempo, solo tenéis que ver a Blessure que lleva jugando y juega Realmente, pues yo he estado jugando desde hace muchísimos años con él y, vamos, lo último que jugué fue el Pokémon E Aunque yo no lo he subido al canal, ¿vale? Esto supongo que es la actualización, toda la historia Vamos a darle para adelante Vale, chicos, después de una media hora que no me entraba al juego De hecho me he tenido que crear otra cuenta diferente porque se ve que la mía de Gmail, pues como que no la quiere Y me dice, soy el profesor Willow ¿Cómo que Willow? ¿Dónde está mi profesor? Oh, aquí de mi Pokémon azul ¿Sabías que este mundo está habitado porque tú ibas llamadas Pokémon? La verdad es que no lo sabía hasta que era que me lo has dicho tú Se pueden encontrar Pokémon en todas partes, genial Algunos corren por el campo, otros vuelan por el cielo Y algunos viven en la montaña, otros en el bosque, otros cerca del agua O sea, me está diciendo que para lo del tema de volar Me iba a tener que subir un avión o algún tipo de helicóptero para ir a por esos Pokémon He pasado toda mi vida estudiándolos y analizando su distribución geográfica Que se me traba hasta la lengua ¿Puedes llamarme con mi investigación? Por supuesto que sí Genial, estaba buscando a alguien como tú para que me ayudara Me encanta, me encanta el señor Willow ¿Qué le pasa a Willow? ¿Por qué parece el típico hombre sexy de 50 años? Tendré que contar y coleccionar Pokémon de todas partes, genial Ahora dije, estilo de qué es para tu aventura Vale, chicos, vamos a crear el señor Bears Ahí estamos, además se parece un poco a mí, ¿eh? No, la verdad es que no, no soy tan guapo Vale, vamos a esto que se le puede modificar el color de pelo Vale, yo tengo el color negro como el Betuno Aunque yo creo que me lo voy a crear Sí, así negro como yo, que se parezca a mí Esto no sé lo que es, supongo que será el tema de los colores De que lleva el pavo, me voy a poner blanquito Porque yo soy más blanco que la leche en sí También me voy a cambiar los colores de ojos al color marrón Y bueno, sí, sí que soy blanco, ¿eh? Pero como la leche total Vale, el tema de la camiseta, ¿esto qué es? Oh, yo me lo quiero poner rojo y blanco Como, como... Este está chulo, ¿eh? Yo diría que este es el traje más chulo Y vale, los pantalones los que... Uh, uh, este es como yo, ¿eh? ¿Por qué parece que llevo una indumentaria de fútbol? Vale, este, el rojo y negro, este así Y los zapatillos yo quiero aquí unas... Este es un poco Overwatch, ¿eh? Ese color ahí rojo, o sea, blanco, naranja Y tal, vale, ya tenemos la mochilita De tal vez la vamos a poner El... Esta negra me mola mucho Vale, genial, todo listo, sí Estoy listo para poder empezar a capturar Pokémon Mira, un Pokémon mierda Eso es un Pokémon mierda, ¿veis? En todo el medio del campo un Pokémon mierda Ahí está, un Pokémon zurullo Vale, chicos, vamos a continuar porque otra vez me ha vuelto a petar la aplicación Se ve que funciona como el objeto o está todo y se ha intentado entrar Me está... Vale, hay un Pokémon cerca, me dice Hay que tener unos Pokéballs, te voy a ir a capturarlo Vale, genial, vale, supongo que esto será... Esto es un Pokémon, ¿no? Supongo Esto de aquí ¿Hola? Vale, ¿tengo que andar o algo de eso? O directamente aquí ya me deberían de aparecer Que tendrán que aparecer O sea, ¿tego que ir por aquí? No, 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 que... Tendría que aparecer O sea, ¿te habrá que aparecer el Pokémon, no? Cuando toco ahí Sí, no, sin tocar, tendrán que aparecer ¿Dónde está mi Pokémon? Estoy aquí en medio del campo y no lo que pasa es que son mierda y Pokémon Mierda y Pokémon ¿La igual está metido dentro de las trazas? ¿Qué no? ¿Se quiera por aquí? Está de quieto Está el Pokémon aquí dentro Está aquí, mierda Cuidado con los Pokémierdas Estoy subiendo encima de la Pokémierda Vale, ven aquí, ven Por lo tanto hay un Pokémon aquí Pues ahora, con la Pokémierda Es que no, en serio, o sea, no veo nada O sea, me voy a meter directamente dentro de él y... Si le das no hace nada Ojo Ojo que no hace nada Estoy dentro del Pokémon ya, ¿eh? Pokémon Pokémon, por favor Dime que apareces Y ahora me pongo a subir aquí encima A ver, a por ti Nada, que esto no funciona, ¿eh? Vale, chicos Ha vuelto a petar el servidor de Pokémon Se ve que está a tope Pero tengo aquí atrás a Blessure y a Town Que no han podido grabar Porque también está explotando Y me dicen Que si no toco nada Me sale Pikachu Así que ahora mismo tengo los tres iniciales de Pokémon Que son Bulbasaur, Squirtle y Charmander Por lo que voy a esperarme A ver si me sale Pikachu Y de esta manera Pues podríamos tener un pequeño truco De cómo conseguirlo cuando empezamos la cuenta Me espero, ¿no? Vale Venga, venga Vamos a andar Vamos a andar Vamos a andar Vamos a andar A ver si sale por aquí Vale, menos mal Antes se me había explotado Y no me sale ningún Pokémon No salía absolutamente nada Vale, dime que Pikachu está por aquí Vente, vente, vente Vamos a andar por aquí Vamos a poner la parte de aquella A ver si sale Supuestamente No, no, no Está explotando No me coge nada No me coge nada Ahora, ahora, ahora Venga, venga, venga Dime que está Pikachu A ver si me voy a quedar así un Pokémon Por intentar pillar el Pikachu, ¿eh? Que yo soy tan gafe Que seguramente me va a explotar el juego Y no me va a salir absolutamente nada Cuidado con las Pokémon Cuidado, hay un montón de Pokémon por aquí, ¿eh? Vale, escúchame Sigo andando Vale, salgo del rango Me salgo del rango Gira Debería salir Por ejemplo Ahí O sea, si no te eliges ninguno Si tú no eliges ninguno Te tiene que salir Bueno, estás grabando, ¿no? Sí, sí Está aquí Blesur Y si quieres Hola Y aquí está Tango No se ha enfocado nada Pero bueno Están desenfocados A ver, están desenfocados A ver, a ver No, no es Pikachu Me ha comentado Blesur Que tengo que andar como unos 20 minutos Pero como estoy en mi coche Vamos a probar ir en coche Pues no sé Un par de calles A ver si sale el fucking Pikachu Y nos lo llevamos Tienes que andar a varios Un poquito de tiempo Vale, pues vámonos Ok Vamos a irnos tranquilamente Y buscamos Yo creo que deberías Coger la marcha Para donde quieras Y que vayas Vale, vamos a ir para adelante Vamos a dar una vueltecita Por el pueblo Y vamos a ver si sale el Pikachu Supuestamente Si vamos andando En unos 20 minutos Pero si vamos en coche Vamos a aligerar un poco el tema Y a ver si sale Sí, sí Sí que lo aligera Sí que lo aligera Vamos mucho más rápido Es que es lo mismo ir en coche Que ir andando, ¿eh? Se muevelo Sí Van desapareciendo y apareciendo Es lo que traiga Vale, vale Venga, venga Dime que aparece Pikachu Vamos a ver cuánto Luego vamos a tener que actuarlo En movimiento, ¿eh? Sí Vale, vale Voy a tirar Para la derecha Por ejemplo Vamos por aquí Vale, esto no es nada, ¿eh? Un poquito Deparamos Tranquilamente Tranquilamente En nuestra infancia Estábamos aquí Siempre jugando a fútbol, ¿eh? Sí A ver, tú fíjate Que tiene que aparecer Sí, 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 Vibra Sí, Vibra, ¿no? Tranquilamente ¡Eh! Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Pikachu? Vamos a comprar Dale, dale Ahí está Sí Venga Ahí está No, ¿eh? ¡No, chis! Vivo fuerte Vale, cuidao, Vivo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta ahí Aguanta, aguanta Más alto, más alto Vale, vale, vale Aguanta Toma, vámonos Vamos Aquí en mitad de la carretera Venga, que me lleva Pikachu 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 Pikachu, por favor Pikachu, petada Se he petado ¡No me jodas! ¡No, se he petado! ¡No puede ser! No, pero guératelo, guératelo Guératelo que lo tienes Guératelo que lo tienes ¿Qué hago? ¿Ve un parante? Yo creo que... Espera un ratito Que igual de pronto Te lo he guardado ¡Pero por favor! Espera, te siento que a lo mejor Te lo he guardado Quiero Pikachu Vale, el tema es que estamos Para la mitad de la carretera Vale Y viene Viene el coche No puede moverse Puede moverse Igual puede moverse Ojalá ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! Se ha petado Se ha petado Espera, tranquilo ¡Me ha explotado! Coge No vayamos a estrellarnos Voy a abrir el programa Vale Los que vayáis conduciendo Y todo eso No hagáis esto, ¿vale? O sea, esto que estoy haciendo No hagáis esto en casa No hagáis esto en casa Exacto Vale, a ver No, no, hacéis esto en la novia al lado Que lo hacemos, sí Vale ¿Qué está pasando? Ay, no No, tío Sí, 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 sí No veo, no veo Sí, sí, sí Sí, porque te dice el nombre Espérate, espérate Vamos a parar Aquí en un doble fila, ¿vale? Te pide el nombre, sí Y así es exactamente Vamos a hacer Aquí me quedo Aquí me quedo Venga, dime que hemos pillado a Pikachu Vale, ¿cuántas? Vamos a parar un segundo, ¿vale? Pikachu, sí Pikachu Vale, ahora viene el apodo, ¿vale? Que este seguramente va a estar pilladísimo Sí, ya VerzGamer, yo he probado ya directamente VerzGamer YouTube Si quiero ser VerzGamer YouTube ¿Me ha dejado? Vete a Pokérez o a Pokémon No se está cargando Vale, el problema ahora viene a ser el... ¿Se puede poner barra bajas y todo eso? Sí ¿Sí? ¿Cómo así, no? Es que va a quedar muy raro VerzGamer O sea, VerzGamer VerzGamer Verz no va a entrar, ¿eh? No, sí, ya lo probé Verz YouTube Venga, si quiero ser Verz YouTube Y que no es verdad interesante Encantado de conocerte ¿Ves? Vas a necesitar Pokémon Y otros objetos que te vienen muy bien Durante tu exploración Genial Puedes encontrar objetos como Pokémon Esto ya lo sé Estás situados en lugares interesantes Como esculturas y monumentos A partir de ahora Podrás salir a explorar Por todo el mundo Espero que sabes Que actúes Pokémon Y que les estén en tu Pokédex Ah, ya son las de salir a explorar Genial Vale, eso ya está claro Vale, ¿dónde está? Vete a Pokémon A Pokémon A Pokémon ¿Y a Pokémon? No ¡Oh, sí que lo tengo ahí! Dale a Pokémon, a la izquierda Ahí está ¡Míralo, Pikachu! ¡Pikachu! Dame un click Dame un click Sí, estoy dando click Míralo ¡Oh, my fucking God! Bueno, igualmente tenemos A Pikachu Y bueno, el tema de los caramelos Y todo eso ¿Cómo está el tema? Eso es para subir los de... Bueno, a veces lo que yo es un Pokémon Te da experiencia Y caramelos Pero eso se usa para mejorar ¡Oh, mira aquello! Son los gimnasios Son los gimnasios Qué chulo Bueno, tiene el equipo amarillo ¿En qué momento puedo unir a los equipos? A Level 5 Vale, a Level 5 Me intentaré unir a algún equipo Bueno, parece que el Pokémon GO Ha vuelto a explotar Pero lo que viene a ser el inicio Lo hemos hecho Bueno, sigue estando un poco en la marcha Luego, lo que hay aquí abajo Son todos los Pokémon que tenemos cerca ¿Cierto? Vale, pues sin más chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Ha estado bastante bien Incluso, pues ya sabéis el truquito Para los que veáis iniciaros en Pokémon GO Como yo Cómo tener un Pikachu No toquéis absolutamente nada Si tenéis un coche No pasar de 20 kilómetros por round Exacto Vais corriendo a tope Y luego al final sale por pesado Así que sin más Se ve a los iniciales Y al final sale Pikachu Pero nada Eso de ir en coche A toda hostia Nosotros somos más de parganos Y ir andando tranquilamente Pero bueno, sin más chicos Que nos vemos Que tenéis el canal de Town Y de Bresla en la descripción Que están por ahí Un abrazo muy grande ¿Y hasta cuándo? Hasta la siguiente Bueno, que tenéis en redes sociales Escribiros como Twitter Y hasta mi Facebook Y así Un abrazo ¿Y hasta cuándo? Hasta la siguiente Vale ¡Fucón!